Música ¿Qué es primero, el huevo o la vaca? Soy Pacheco Carafloja y hoy estoy triste chicos En el anterior vídeo hemos llegado hasta 50.000 likes Y os lo agradezco Pero he tardado en subir un vídeo porque Me he enamorado de una chica Y me ha dejado Así que voy a daros unos consejos De cómo ligar con una chica en Minecraft Pacheco Carafloja Bien, que sepáis que no puedo gritar mucho Porque estoy un poco afónico y un poco mal gastado De la relación esta Así que perdonadme, pero voy a decir esto Un poco más calmado de lo habitual, ¿vale? Empezamos con el primer consejo Para enamorar a una chica en Minecraft Lo que más le gusta a una chica en Minecraft Es mirarla fijamente ¿Qué demonios? ¡Pero qué demonios! Como diría mi hermano, es demasiado guapa ¡No, no, no! Pero no, pero qué demonios, a una chica no hay que tratarla así, no vayáis tan precipitados A una chica, hay que tratarla como si fuera un lobo Encontrarlo, amarlo, preocuparte por él, dejar que cace por ti Y cambiarle el color de los collares a modo discoteca Mucho mejor Regálale muchas rosas, cuantas más rosas mejor A las chicas les encantan las rosas Lánzale rosas Pone rosas en sus cofres de rosas Llena la pared de su casa con item frames con rosas Así que cuando llegue su casa a la noche, estará más que contenta Lánzale rosas mientras duerme para que sueñe feliz Construye un pixel art de una rosa en medio de su casa Y no te preocupes si la has destrozado a media casa, estará encantada por el regalo Defiende a la chica Si quieres ligar con una chica en Minecraft, tienes que protegerla en todo momento de los enemigos En cuanto ponga en el chat ¿Eres mi héroe? La has ganado Para siempre Nunca mates a una chica Si, suena mal, pero me refiero a Minecraft Si una chica quiere matarte en una partida PvP Déjate morir, por si a alguno no le quedó claro Os voy a poner un ejemplo visual de cómo tenéis que hacer cuando estáis en una partida PvP con una chica En este caso estamos en Sky Wars Y hay solo una chica ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a llamarla a que me mate No puedo matar a una chica Nunca jamás matéis a una chica Dejar que ella os mate a vosotros Así quedaréis como unos caballeros Mirad qué feliz está Qué capulla, ni siquiera me dijo gracias por dejarme con vida Cinco Por el culo te la ir Continuamos Las chicas Primero Regálale un gatito A las chicas les encantan los gatos Lo primero que hará es pensar qué bonito el gato Y lo segundo que hará es pensar Oh Dios mío, este chico es increíble Así que ya sabes, regálale un gatito si quieres enamorarla Y se enamorará aún más Si caes del cielo y mueres en su cara literalmente Les encanta eso de Muero por ti Y por último, si ninguno de esos consejos ha funcionado cien por cien Use el ultimátum alternativa y consejo Que consiste en quemar tu casa E ir junto a ella y decirle No tengo donde dormir ¿Me podrías acoger en tu casa? Claro, pasa Buen dingo Esta última nunca falla Bueno chicos Espero que os sirviera mucho este vídeo Para ayudaros a conquistar a la chica que amáis No os voy a pedir likes esta vez Simplemente que busquéis a la chica que os gusta Y la conquistéis Y la protejáis toda la vida Porque el amor chicos Puede tener sus momentos malos Pero los momentos buenos Jamás 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 Los olvidarás ¿Qué es eso que tienes en la mano cariño? Unas tijeras Pero que demonios ¿Qué pasa? Sí, sí La lagartija Baila conmigo La lagartija Sí, sí La lagartija Baila conmigo La lagartija Sí, sí La lagartija Baila conmigo La lagartija influences Baila conmigo La lagartija La lagartija Baila conmigo La lagartija